La contaminación es cada vez más preocupante en océanos y playas. Residuos plásticos se han tomado las aguas de diversos lugares alrededor del mundo. Algunas formando las denominadas islas de plástico. Chile, la situación no es tan diferente. Sus playas también sufren de la presencia de residuos plásticos contaminantes que afectan las aguas y a todo el ecosistema que vive en ella. A 3.600 kilómetros de la isla de Pascua, la situación no es muy diferente. Nos dejan la basura en el mar y las corrientes nos lo traen a nuestra costa. Hoy día estamos las costas, especialmente las islas y esta isla, Rapa Nui, se ve agobiada con la llegada de este tipo de plástico. Botellas, tapas y diversos tipos de plásticos se han tomado sus playas y los denominados invasores han llegado a sus costas junto con ellos. La isla de Pascua llega la basura procedente, bueno, a través de las corrientes, transportada las corrientes, entonces se encontraron una gran cantidad de organismos adheridos. Con el fin de atacar el problema, la Universidad Católica del Norte, en conjunto con los isleños, han estado llevando a cabo un estudio para entender este fenómeno. Organismos creciendo sobre esta basura marina, estos organismos podrían ser transportados a través de los plásticos sobre miles y miles de kilómetros. Especies de algas, lamilla, corales y gusanos poliquetos han llegado a la isla. Estas especies se adhieren a los plásticos, viajan siguiendo el curso de la marea y finalmente paran en la isla. Si está en el fondo, inmediatamente llegan algunos organismos que se pegan, porque dentro del océano hay tantos organismos, hay mucha competencia por el espacio. Entonces, cualquier plástico que uno meta al océano, igual como estas boyas que podemos ver aquí, inmediatamente están colonizados por organismos. Para tratar de mitigar los efectos sobre sus costas, decenas de estudiantes de la isla están ayudando en el estudio. Mil kilos de residuos fueron recolectados este domingo durante la festividad TAPATI 2020. Los residuos encontrados corresponden a redes, cuerdas, piezas de plástico duro y microplástico. Hoy se encuentran en la fase de analizar las muestras.